Esto es Víctor Vega Motoblog y ya saben, a rodar. Si quieres mejorar tu habilidad para pilotear una moto, debes practicar. Con esta aplicación llamada Moto Práctica, tendrás las herramientas para poder realizar esas prácticas que tendrán ser el rey de la carretera. Instálala ya, disponible solo en la Play Store de Android. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo una vez más de aquí, de las inmediaciones de Kawasaki y León. Esta vez con un nuevo video. Resulta que el pinche City anda de calenturiento queriéndose comprar una Kawasaki. Chéquenla. Es esta Kawasaki Ninja 650. Que ya está felizmente observando. Viendo. Venimos desde Guadalajara. Porque los de Hazamoto allá en Guadalajara se pusieron medio rebeldes. Muy maltrato. No tenía ninguna promoción. Entonces, venimos desde allá para... Y yo hasta repente les regalo hasta allí. ¿Qué hubo? Me dice... Oye, pero para ver la nada... Oye, pero para ir a hacer trato. Abrimos hoy sábado de 10 a 2 de la tarde y ya no abrimos hasta el martes. Como ustedes dudan. Así que... Fíjate que eso me pasó con un tienda de una 636. Acá querétaro. Y el que se encarga de eso mandó una pegada. No, no, no la tengo. No te la puedo enseñar. No tengo nada para enseñar. Y pues yo de todas formas le mandé fotos, mandé todo. Y vino desde Tampico. Ay, cabrón, piensa de Tampico nada más. De Tampico. No somos los primeros. ¿Cómo es la sienta, güey? Maquinita, ya. Maquinita. Maquinota, buscual. Maquinota. A ver si se siente luego la... ¿Esta qué modelo es? ¿Es 2000 qué? 2018. ¿Es 2018? Es 2018. 2018. 2018. Ese color lo está manejando BMW ahorita. Entonces estamos... ¿Se parece un chingo a la 400? Se parece un chingo a la 400. Fíjate que la 400, así como la ves, corre a 215 kilómetros por hora. Ay, cabrón. ¿215? Es que esta salió con un torque de 48 y esta salió con un torque de 56. ¿Qué no trae 60 y tantos? No, trae 56. 56. La que trae 60 y tantos es la que trae el amortiguador hacia arriba. Ah, la que está por fuera. Exactamente, la que está por fuera. Ah, ¿y esta cuánto tienes que trae? 48? 48. 48. Sí, está bien chingona. ¿Pero de qué? ¿De torque o...? Sí, de torque. Sí, de torque. Pero de potencia esta es la chinga, ¿no? No, de potencia es la chinga. Esta 245 kilómetros. ¿245 kilómetros? ¿25 kilómetros? Ajá. Sí, ya ve. Sí. ¿Está bien? ¿No es deportivo, güey? No. ¿No? No. No, sí. No, sí, no. No, sí, me gusta mucho. Nada que me trae. O sea, no hace lo que te lees. ¿Qué? ¿Weightera, güey? Jeje. A ver. Güey, esta bien bajita. Para mí esta más alta. ¿Sí? Sí. ¡Sí, güey! ¡Ve así, güey! ¡Otra vez! ¡Mira la chingada! ¡Mira esta! ¡Está bien chula! ¡También esta, no mames! Que para la demo, me presto para la demo de las 400. ¡Órale! ¿Quieres? ¡Sí, güey! Pero no te dije que trajera el casco. Él tiene el casco. Pero ¿y para la montura? Güey, llévate este, pégame en el... ¡Ah, sí! ¿Bicilíndrica a 400 centímetros cúbicos? ¿Esta trae ABS? Sí, exacto. Ah, sí trae ABS. No, pero esta es la 400. Sport Max. Dunlop, ya de agencia. ¡Chingón! La Ninja 400. ¡Sí! A ver, la cara, la cara al principio de la prueba. Va a probar la Kawasaki Ninja 400. ¿Quieres que le ponga la cámara? ¡No! ¡Revolución a la... ¡Revolución a la... ¡Revolución a la... ¡Sí! 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 A ver, dale un acelerón, güey. Un escape, ¿sabes? Un carpovic, nada así. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero fíjate que lo que les he dicho, lo padre que se oiga es el motor. Sí. No tanto el escape. No, el motor es el que se siente la vibración, ¿no? No, el escape como quieras, lo puedes modificar, abrir lo que quieras, pero lo chingón... No, regresan blancos. ¿Qué pedo? ¿Cómo se siente? ¡Está blanco! Los frenos están bien... Hay una adicción el vato, güey. Y en otra ya ves, eh. Y en otra ya ves, están bien, güey, los frenos, güey. Pero se planta y se siente. No, a mí me estás acostumbrado a la Magali, güey, que no frena. Está muy bonita esta, la ves. A ver, nos vamos yo otra vez. Pídalo. A ver. Y bueno, mientras esperamos que el City regrese... Ahí va el cabrón. Que regrese de Coral la Anilla 400. Pues la verdad es que esta 650 que pretende, está muy, muy chida. A mí se me hace bajita. Este... Pero... Pero siento que es una buena moto como para lo que él necesita, que es viajar y algo que se vea deportivo. Está bastante chido. Se siente bien, se siente muy bien la moto, la posición. Muy hervida. En general, muy chido de la moto. Cualquiera de las dos. Se siente que tenía un buen conflicto entre la 400 y esta. Es que, no vas a ver, las dos están bien chidas. Pero yo sí me iría por esta por la posición. O sea, si fuera como el que lo que quieres viajar para viajar, esta, ojo cerrado, yo siento que es buena opción también. Y luego por el torque, ¿no? Este 650 tiene mejor torque. Por eso estoy bien contentito a ver la contentura. ¿Cuántas revoluciones? ¿Tú no manejaste la R3? Te voy a pedir referencias contra la R3. O sea, nunca he manejado una R3. Gracias. Amigos, pues aquí me acabo de... ¿Cómo te llamo? Antonio. Antonio me acaba de prestar su Kawasaki Ninja 400. Yo probé, si se acuerdan, me vieron el video. Allí en Guadalajara hubo el Yamaha Demo Day. Y yo manejé la R3 en el circuito de ahí del cartódromo Oscar Casillas. La verdad es que sí, como lo dice todo mundo, le digo yo a él que vi varios reviews de esta y del R3. Porque andaba precisamente entre esa dicotomía. La R3, ustedes saben que a mí me gusta mucho la estética de la parte de adelante. Cómo lo mejoraron en la nueva versión. Obviamente es puro estético, el motor sigue siendo lo mismo y todo. Pero la estética se me hace muy bonita. Porque es muy parecida a la R6 y obviamente al R1. Pero yo ahorita que acabo de manejar la R400, yo sentí que la R400 tiene ese extra de potencia. Donde la R3 ya no tiene nada. Entonces, en este momento él me está comentando que esta moto por promoción está en $126,000 pesos. Entonces realmente la diferencia de precio entre la R6 y esta sería mínimo o casi nulo. Y la verdad es que yo me iría por la cagua. Inclusive, aunque no me guste tanto el frente, me iría por la cagua porque se siente más potente. Y por el manejo que tiene el manejo, me gustó más el de esta. Que inclusive el de la R3. Pero el de la R3, aunque sí es un poquito más deportivo, no me sentí tan a gusto como en esta. Entonces la verdad es que está muy, muy chingona la K400. ¿Tú qué opinas? La neta, una bestia de, este, no mames, sorprendido pues con la potencia de la máquina que te hace, lo, como se dice, lo bestial que se siente para que, pues relativamente un motor mediano pues, o sea, un mediano cilindraje, este, el manejo de su tropedo, lo que me explota en la cabeza son los frenos. Los frenos están, uff, buenísimo, o sea, los lomperitos y el, el, el de este, también, o sea, el clutch, todo muy, 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 muy a toda madre. Muy a toda madre, todo bien acomodado, todo, o sea, se siente compacta, se siente muy bien la moto. Sí, se siente así como que bien, bien, o sea, le pensaron muy bien para hacer la, la, la ingeniería de esta otra máquina. No por nada, todo lo recomiendan esta, para, si quieres algo deportivo, o, chido, baja cilindrada. Algo deportivo, o, baja cilindrada, ajá, buena. ¿A poco no te mueve el tapete entre una de estas y esta? Sí, me la mueve, sí me la mueve. Yo le, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo sí me, yo sí me, yo sí me, yo sí me, yo sí me movería el tapete, cabrón, la neta. Sí, me movería el tapete, la neta, ¿para qué te digo que no, güey? ¿A qué te digo no? O sea, es que prese todo y la máquina como se sienta, pero no sé, es que no sé. Va a tener que decidir el Pichita. Les voy a poner a ustedes. Ah, el de, tin, tin, tin. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le voy a decidir por la Cama 650 o la Cama 400? Ahí pónganlo en los comentarios, ¿saben qué? En el, en el capítulo 3 de esta aventura, vamos a ver qué pedo. ¿Dónde está grabando? Pónganle. ¿Qué se compró el Pichita, la 400 o la 650? ¿Por qué se quedó el City? En el video va a darle el título. Aquí tenemos la Z400, que es la hermana Naked de la Cama 400 que acabo de manejar. Exactamente el motor, menos peso. También está bonita. Con su exhausto enorme. ¿ABS trae? Sí, también trae ABS. Está bonita. Da el cazote. Da el tablero. Ya descubrimos cuál es esto. Esta es la 650, la Z650, es la competencia yo creo de la FZ07 y de la Suki, creo que no la venden aquí en México, la SRB650, creo. Miren el tablero. Sí, sí te creo. Yo tengo una similar. Vean nada más amigos, esta Vulcan, qué colores tan bonitos, es una Vulcan 900. Se me asemeja al color de las Indian. Es de color así como azul pastelito, con su radiador para que no se caliente. Esto es un fremiento líquido, 900 centímetros cúbicos. Esta no trae ABS, creo. Le digo al City que mejor se compre esta y le empiezan a crecer los huevos para los lados y empiezan allá a colgarle. Está muy chido también esta, la Cagua 900, muy buena moto también. Ya tenemos allá el City haciendo el amarre. La moto de la moto que todavía pasaba en Palette, allá dijiste. No, tú de ahí y acá. Pon atención. ¿Y qué tal estas eléctricas? Salen buenas. ¿De cuánto es el motor? ¿De cuánto es el motor? Sí, pues, ¿cómo comparable el motor 110? ¿Cómo que será? ¿1000 watts? ¿500 watts? 1200 watts. 1200 watts. Ahí está el City ya, entre dentro de los llenos que les estamos ya tomando. La Soco, super Soco. Estas motocicletas eléctricas. Velocidad, shift. Ah, nomás trae atrás el motor, adelante no trae motor. Las baterías, supongo. Porque el motor es de los VDLC. Esta es la que sorprende también, la Versys 300. Está bien enorme. Digo a City que por el tamaño pareciera como algo 600. Por el carnaval este que se ve bastante grande. Y pues ya, el City ya compró. Ya, ya compró, ya se comprometió a comprar su moto. La facturía te la mando primero por PDF en tu WhatsApp. Y la voy allá, te entrego la original y tú te firmas la copia de recibirlo. Ok, perfecto. Para hablarla recibiendo, ¿qué sería? ¿El jueves? Yo espero... Es que realmente, esta semana no voy a la comprar esta moto. Yo me voy el 20, regreso el 24. Entonces, este, ahorita se va a detener todo hasta el 25. El 25 te puede gastar un día. El 25. El City ya compró moto, el cabrón. Pero se la van a entregar hasta la próxima semana. A ver, cuéntanos sus impresiones, señor. Pues, estoy feliz. Digo, bueno, se supone que esto ya es un capítulo después. Sí, 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 sí. Pues, estoy feliz, la neta ya... Este... Pues, ¿qué más decir? Aparte de que es para siempre una... Una... Un gran regocijo. Te acabas de comprar una moto, perro. Por eso, gran regocijo. Una moto chida, güey. Y es una moto ya... ¿Recuerda cuando traía las 790? Sí, no mames, güey. ¿Y qué? ¿Ahora? ¿Y ve ahora? ¿Ve ahora? Una 650, perro. Una cago a 650 del año, güey. Del año. Una nueva. Una nueva, nueva, nada. Una nada de que esas chingaderas de ahí, ahí, segunda, madre. Nueva. No, será la super maquinononón. Pero una cagua nueva. Cagua, cagua, una cagua chida. Va a ser la onda. Pues, vamos por las caguas. Vamos por las caguas. Vamos por las caguas. Ay, cabrón, ya se la llevaron. A ver, te quiero decir, ah, mírala, ya no está. Ya, ya, ya va. Ya valió gorro, así te parece que no te va a llegar el lunes. ¿Qué pasa con eso? Vámonos de regreso a Guadalajara. Pues, vámonos de regreso a Guadalajara. Esto ya se armó. Y ya lo veremos próximamente. Nada de que lo veremos próximamente. ¿Cómo no? Pues, ahí no le vas a... Ah, sí, cuando llegue, cuando llegue. Ya cuando llegue. Cuando llegue y los test drives. El inboxing y el test driving. El inboxing. Vámonos, pues. Ya que quiso.